Música 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 y le llamó a un hermano de sus hermanos que estaba viviendo en Ropoko y luego descubrió que ella no estaba ahí. Así que le pidió a esperar hasta el siguiente día en el 18 de diciembre. Y en el 18 de diciembre, me llamó y me dijo que no podía ver eso. Y la esposa y la hija. Así que ahora me adviero a que la policía reporte a una documentación oficial, para que podamos ir en busca de una esposa. Ok, y hoy aprendimos que la mujer se descubrió en un hospital. ¿Puedes decirnos lo que sucedió en la descubrimiento de esa mujer? Bueno, me descubrí que después de que le metió la policía en la policía, le tomó su reporte. Después de una hora, él fue llamada por la misma policía que había un niño que encontró en la Comarelu Road con un niño llamado Chinedu. Chinedu confesó que el niño que él perdió a él. Pero por la ayuda de la policía, él fue arrestado y tomó al S.I.B. por interrogación. En el proceso de interrogación, el niño prometió tener el niño. Así que el 17 de diciembre, el S.I.B. tenía que llamar a la policía de la policía, que era un niño que había adoptado, que él debería venir y ver si era el niño que estaba buscando. Fortunadamente, Dios ayudó a él, él fue ahí y identificó el niño a ser su hijo. Cuando el niño fue confrontado, el niño aceptó que el niño que fue adoptado era AK. el niño que no hubiera sido encontrado, había sido destruido y lo crippled. La Iglesia estaba cansado y llorando y que estaba preguntando, hasta hoy, el 18 de diciembre, al 12 de marzo, Un grupo de personas se llamaron a alguien en el well. Eso hacía un alarma en la comunidad y todos los que se han ido a la escena. Y descubrieron que la mujer que se ha matado fue derrotada y tomada en el well. Después de ser tida, llorada y llorada en su infinita miseria, se pudieron sostenerla por tres días en el well. Y con la ayuda de Dios y la comunidad y los hermanos de la Iglesia, se pudieron traerla por el well. ¿Estás diciendo que es la mano de Dios o es solo la locura que estaba en su lado? Claro, desde este año 2020, la Iglesia tenía un gran equipo de la Iglesia. Y este año comenzó la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Así que yo diría que este es uno de los signos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Señor es confirmado el año de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Así que eso fue un gran equipo de la Iglesia que la Iglesia ha experimentado en este año 2020. El Señor es confirmado. El Señor es confirmado el que se convirtió en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. me hacía la casa, me ayudaba a mi por un mes. Me dijo, me voy a dejarme. No me voy a dejarme. Si me viera, no me viera mañana. Me viera. Me iba a dejarme. Me iba a dejarme. Me iba a dejarme así. Me iba a dejarme hasta el mes. Hasta hoy. Hasta hoy. Me iba a dejarme. Debería que realmente lo iba a dejarme hacer un marino. Me iba a dejarme. Me iba a dejarme vivir Weekly Radio. Me iba a dejarme. Me iba a dejarme Energy Radio. Y me iba a dejarme. Me iba a dejarme hasta el mes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!